A ver, vamos a recorrer un poquito, ¿cómo está en Calamuchita? Mirá, también cielo cubierto a esta hora. Esto es Santa Rosa, el puente de hierro, el famoso puente de hierro. Allí está el bañario de Santa Rita, muy lindo. Por ahí hacen espectáculos y todo por esa zona. Bueno, así se ve Santa Rosa a esta hora. ¿Qué temperatura hay allá? 18 grados 8. Mirá, está fresquito, ¿eh? Está fresquito, está fresquito. No pareciera enero. Parece que ya estamos más en el otoño. Como si se estuviera yendo el verano. Sí, la verdad que sí. Bueno, así se ve Calamuchita. Villa María, a ver cómo está. A ver, mirá. Mirá, gente, claro, recorriendo la costanera. Está muy, muy linda esa zona. Mirá, en este momento estamos barriendo allí. Le agradezco al camarógrafo. Ahí está, mirá, los pichichos pasan a esta hora. Bueno, muy bien. Así se ve Villa María. Esto es Córdoba, también con nuestro río. Ha bajado un poquitito, ha descendido el río. Y así se ve nuestra ciudad. Está claro, tengo apotado la aire en cualquier momento. Cielo cubierto. Y si se cumple el pronóstico, mañana tendríamos un sábado con lluvia. Una pena. Una pena. Sí, otra vez. Una pena, claro. Fin de semana con lluvia. Una pena que todos los sábados y los domingos llueve. Sí, últimamente sí. El único día que podés tomar sol y disfrutar de... Bueno, a ver, Capilla del Monte, mostrame cómo está en Capilla del Monte. Una vez ahí sola hay en Capilla del Monte y nos vamos todos... No, mirá. Está cielo cubierto, cubierto. Tiene unas ganas de llover ahí. Capilla del Monte, ¿qué temperatura tiene? 20 grados, Lagui. 20 graditos. Pero el cielo es muy cubierto, mirá. El cielo totalmente cubierto en Capilla del Monte. Bueno, a ver, a ver, y mostrame un poquitito más amplio Villa María. A ver, ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está el puente del Villa María. Mucho movimiento. Mucho movimiento está ahora. Bueno, muy bien, señores pantallasos de nuestra provincia. 9 con 15.